¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Marca Ignasi Miquel, marca el Huesca. Jugando el esférico para Sergio León, tres futbolistas del Huesca le tapan el camino a dos del Valladolid. El balón que llega para plano, aparece Andrés, el rechace para adentro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Gonzalo Plata. Recupera la verticalidad el Huesca, creciendo por la parcela azurda. Seuane, uno para uno. Seuane se marcha, pierna izquierda al suelo, el balón rechazado. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Seuane, marca el Huesca! Busca el golpeo, pierna izquierda, el rechace queda suelto, la pelota para Kike, tiene tiempo. Busca el golpeo, Kike, ¡golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Kike! La consigue soltar ahí para Pulido, abrieta hacia la izquierda, llega el centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Fuerza, Brada! Ese recorte hacia adentro, el balón para Portillo, Portillo que la filtra, ¡pase atrás! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¡Gol, gol, 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 gol! Pues a ver si esta es la primera, lo intenta Yuri dejándose el balón, pues mira cómo es el fútbol, ¿eh? ¿Cómo es el fútbol? A la primera, balón para adentro, ¿quién marca? Yuri, que es el Yuri, un especialista en dar disgustos al equipo rival. Cuidado porque va a intentar ahora La jugada Camello otra vez Camello que deja El balón que queda para que Carreira Yo diría que ha entrado Yo diría que ha entrado efectivamente Cuando estamos hablando de los Manes que lleva esta derrota Empata Carreira Aparece ahí como una mala París a dos, París a dos París a dos que continúa ¿Y quién estaba ahí? ¿Y quién estaba ahí? ¿Y quién estaba ahí? ¿Estaba Yuri? Acaba de romper el estadio Ojo este balón adentro del área Guruceta, puede marcar Guruceta Ahí está, ahí está ¡Gol! De la Morevieta Salta la sorpresa en la Rosaneda Ojo este balón Es buenísima para Guruceta Dentro de errores Puede marcar el segundo Guruceta ¡Gol! ¡Gol! De Guruceta Que se está coronando en la Rosaneda Minuto 38 Ahí la pone Antoñín Balón dentro del área Se le escapa al portero Y esto termina el gol Gol del Málaga Minuto 94 Acaba de marcar el Málaga Tendremos que ver en la repetición Con quien quiera sido La pelota colgada Gastón ¡Gol! 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 ¡Goy! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ojo con esa apertura a la banda derecha! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Alcorcón! El gol del equipo alfanero no le va a dar tiempo al Alcorcón de reaccionar, eso está claro, se quedan en tres minutos. Ahí está Balcarcel, sigue Balcarcel a meter el primer palo, remate, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Ernesto Gómez! Jonathan Vieira tiene la derecha solo a Benito, puede llegar el primero, el control de Benito, remate Benito. ¡Gol! ¡Gol! Tanto nivel, cántaro la fuente, que al final se rompió Benito en la primera, no pudo, porque además estaba habilitado, sí en esta segunda. De nuevo Francho, otra vez francés, ¡el gol! Fíjate, fíjate. Lo cantábamos, se va al segundo palo, Alejandro Francés, golpea primer tanto de la temporada. ¡Gol! 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 Lo ha hecho el estadounidense. ¡El centro! ¡Gol, gol, 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 gol! Ojo, porque estaba bastante solo a Alex Baena. Le puede pegar Samu, lo intentó por raso, hay un rechace y el gol. ¡Gol! 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 Marca Samu Saiz. A ver que viene el segundo Stoani, citado con el gol. Y este no falla la cita. ¡Gol! Marca Stoani después de ese contragolpe Venido al primer centro Puede venir el segundo con Baena Incansable Baena Aquí pone el envío al punto de penalti Ese es el lugar de Stoani Ese es el hábitat de Stoani ¡Gol! Marca Cristian Stoani ¡Gol! Música Música Música